hola luchadores y luchadoras mi nombre es Kevin Perdomo y bienvenidos a un nuevo vídeo en donde vamos a ver una forma para defender la cruceta cuando nuestro oponente nos está buscando hacer la técnica uno de los errores graves es esperar a que nos cierren las piernas porque una vez nos cierren ya saben que es demasiado difícil salir de ahí por eso una de las defensas inmediatas que vamos a hacer es sentarnos y nos vamos a sentar sobre los brazos de mi oponente y en esta parte se están enfrentando las dos fuerzas la de mi oponente que me está haciendo fuerza con el hombro para que yo no me mueva y mi fuerza para sentarme así que en esta situación podría decir que gana el que tenga más fuerza y mucha más preparación debido a la fuerza que nosotros hacemos al momento de sentarnos puede ser algo doloroso para nuestro oponente porque le hacemos demasiada presión sobre los antebrazos así que eso es un punto a favor en esta defensa pero bueno no solamente basta con esto porque debemos ser muy rápido para recordarnos nuevamente porque nosotros estamos en esta posición quedamos en casi en cuatro puntos nuestro oponente puede rápidamente ir agarrando la cintura para hacernos un rollo y fácilmente no lo puede hacer porque no tenemos la defensa por eso debemos ser muy rápido nos sentamos y si él nos suelta inmediatamente volvemos al piso debemos reaccionar muy rápido para cambiar de defensa y evitar que nos hagan otra técnica como ya les dije evitar que nos hagan el rollo pero debemos agregar algo y es que muchas veces nuestro oponente alcanza a cerrar el amarre y por más defensa que nosotros hagamos por más que nos sentemos eso no va a ser suficiente para defender la técnica así que lo que vamos a hacer es sentarnos abrir los brazos fuertemente para poder defender el giro y también vamos a patear hacia adelante y con este pateo debo ser muy claro debemos ser muy efectivos procurar hacer un solo pateo y soltar el amarre porque si nosotros lo hacemos muchas veces lo que va a pasar es que estamos huyendo y nos van a llamar la atención en el combate por eso nos vamos a impulsar fuertemente hacia adelante para romper ese amarre lo más rápido posible y recuerden tener abiertos los brazos los brazos deben estar abiertos y fuertes en caso de que ya lo oponente se meta en el giro y nosotros ahí lo podemos defender y bueno básicamente así es esta defensa nos sentamos abrimos los brazos e intentamos impulsarnos hacia adelante para romper ese amarre y bueno luchadores yo espero que esta defensa les sirva y la pongan en práctica en sus entrenamientos y en sus combates y recuerden que donde un lobo fracasa dos triunfan nos vemos en un próximo vídeo todo lobo fracasa dos triunfan nos vemos en un próximo vídeo